Hey, que tal a toda la gente de la comunidad de Tekken ASMR Relax your mind Hoy voy a estar degustando después de tiempo unos taquitos acá estilo mexicano Tacos de pollo, con pollo rostizado Por aquí un piquito de gallo Y una salsa picante que está hecha a base de aquí Timo que yo, yo hice aquí Esperemos que esté picante porque... Quiero, quiero, quiero Quiero comer picante hoy día Vamos a acompañarlo por aquí con una pexicita Bueno, me gusta el modelo esta pexicero, cero azúcar dice Dice cero azúcar Y le meten ingredientes que esconden el azúcar Pero bueno, al tiempo también que tomo mi pecido oscura Voy a estar leyendo también unos comentaritos acá de los suscriptores Como para sentirme más familiarizado con ustedes Comenta el video, comenta si te gustan los tacos mexicanos Algún día iría a México algún día para probar los verdaderos tacos Al frente de mi casa hay un rezo Justamente que voy a grabar, hay un rezo Por eso que le bajé un poquito el volumen Bueno Brutal esto, Dios mío Con su piquito de gallo, lamentablemente no encontré aguacate o palta Pero bueno, ahí se va a hacer Ahí está Vamos a empezar entonces a taquear Vamos a ponerle esta salsa picarona A ver Dios, mira este proyecto Un rezo Un rezo Un rezo Como dice el tío Lenguero, si no me muero me vuelvo loco También tenía mis dudas sobre esta salsa piclida y picante, pero está arriba Miércoles y está picante Vamos a leer algún comentario por acá ¿Qué tal? Tenguen, buenas tardes, a mí me gusta mucho la leche con galletas Con galletas, sorry, porque la vez que probé con galletas sublime, horrible Fui a ver el video de ASMR, wow, dice por acá Hola, déjense, disfruta de comer pollo y papitas, a la hora de hacer esa exquisita comida de buen ardo Gracias, ya toca su video comiendo algo de buen ardo Acá en Uruguay se llama pan dulce con chocolate caliente Ah, el palito, sí tiene algunos nombres diferentes, ¿no? En algunos países Dice acá, en Cerro no hay Little César, ¿cómo así? Little César Little César No entendí Hola, Tekken, me saludas desde Honduras, hace un video comiendo pollo Choco, es un plato típico de aquí de Honduras Hola, Tekken, me da mucho orgullo, dice por acá Hasta donde has llegado ese dos años, éramos pocos y ahora a la gran placa Felicidades, gracias hermano, muchas gracias Ya les dieron más volumen al... al... al rezo Saludos desde Veracruz, Tekken, saludos Bueno, sí, disfrutando, Tekken, de tus taquitos Voy a bajarle un poquito porque... me va a dejar orgullo A sumar esta salsa está pero de campeonato, mi hermano, de campeonato Pónselo ahí, ponle más Ponle, sin piedad Azul, ¿veracruz으니까 etc.. ¡Suscríbete! 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 Y lo bueno de tus tacos es que tú te los puedes servir bien generosos, bien llenecitos Me voy a sacar este hueso ¡Ay Dios mío! ¡Qué delicioso! ¡Sardo de verdad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, me rie, me rie Ah, sí, necesito de gaseos hasta picante Esa vaina Qué delicioso Si me piqué, gente, esta está brutal Lo han hecho de un ajique acá en mi país Hay un ajique, es bien terrible Un chile, mejor dicho, un chile que es bien terrible aquí El ajilimo, el ajilimo, Dios mío, es brutal Es brutal, pero le da un sabor brutal al ceviche Ay, esta salsa está explosiva Esta salsa tranquilamente se acompaña con sus calditos también Es realce el sabor No, no, está listo ¡Gracias! ¡Gracias! E-y Endemoniadamente exquisito Hagan luces chicos y chicas en casa Es difícil, de verdad Hay tiempo que no prueba Pepsi Gente, comenten algo ahí, no sé si es idea mía o es psicológico Pero siento que las gaseosas bebidas gasificadas en glatas son como que más ricas que cuando vienen en botellas plásticas No sé por qué me da la impresión Ah, no me parece el picante A su madre, ¿qué dice por aquí? Qué rico dice por acá ¿Y cuándo otro video para TikTok? Oye, TikTok está abandonada a TikTok De repente por ahí algún día me dejo dar una vueltita por ahí en un live Solo que por el tiempo, bendita Así es la vida A la verga han pasado tres años de este video dice por acá Se me recomiendo que estos conglés siempre en tus videos de que agradezco Pero aquí hay un remarcado, mira todo cuando, vendido ¿Qué habré dicho? Yo a veces se me pasan bloopers a veces Hola ¿Me puedes mandar un saludo, carnal? Muy chidos tus videos, muy relevantes Gracias, un saludo para ti, Oscar, ayer Dice, mantén al ejército esta pipa Dice por acá Dice por acá, le ha comentado Dice, que es Oliver Sánchez Dice por acá Cacachigata, que buen video de que ¿Cuánto te costaron esas galletitas? La suble me costó el paquete Cinco soles, creo que me costó Algo de dólar y medio por ahí Muy bien, video de que Saludos desde Guatemala, saludos, hermanos, saludos Siempre veo tus videos, saludos desde Argentina Mira, te que un saludo para a Mayra Mayra Dice por acá Los chocolates, ya los chocolates sublimes no son como antes Saben malos y raros ahora En eso sí te doy un poquito a la derecha Antes como que eran como que más No sé, ahora hay Ni idea ahí Pero sí te doy la derecha en este comentario Te que con las Oreos es la voz Es unico, saludos Sí, literal, no sé por qué las Oreos con leche es lo mejor La máxima combinación, pero con otras galletas De que tú que piensas sobre el país El Salvador, un saludo De que un buen video Bendiciones, gracias Un país que Que ahora quisiera ir a conocer Por la seguridad De verdad Las galletas sublimes Creo que son desde el 2022 Yo a la azucamía Pero las dejé de comer Porque sabía demasiado de peso Debe ser, pues, obvio Es grasa Se me antoja lo que comes Se pone acá Gracias La mezcla que no te resultó Dice Literal La mezcla que no me resultó En serio Dios mío Satisfecho Cuatro ¿Acaso es mi avente? Estoy satisfecho Hasta mañana Sí Esta salsa Así que Brutality 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 Bueno, gente Nos vemos hasta un próximo video Y las cosas de Temo Que todavía no vienen Me da cólera De verdad Paciencia Ya vendrá Ya vendrán Los videos de Temo Estoy esperando que vengan Pues Ya depende de mí Nos vemos hasta un próximo video Comenta por favor No te olvides de comentar Si has comido alguna vez Estos tacos Esta combinación Que he hecho Comenta Gracias Gracias ¡Gracias!